Bueno, nos encontramos en esta hermosa tarde aquí en la Escuela Francisco de Zico, realmente en un momento muy especial. Su director nos va a contar, bueno, de qué se trata, algo de lo que ya vimos. Bueno, estamos ya cerrando la primera parte del año y como habitualmente hacemos, cada profe va mostrando un poco el trabajo que fue realizando y los chicos muestran el trabajo que realizaron durante las clases que fueron tomando. Así que hemos hecho la muestra de guitarras ayer, hermosísima, con mucha gente, salón lleno y hoy nuevamente con la muestra de cuerdas que hace referencia a violines, violas, violonchelos y contrabajos. Después este viernes tenemos la muestra del Coro del Bicentenario, en este caso la Escuela Primaria 29 porque la sede es allí, esto es a las 11 de la mañana. Y bueno, se van sucediendo diferentes eventos hasta que van a ocurrir esta semana porque ya estamos terminando. Así que felices y contentos porque cerrando una primera etapa impensada después de la pandemia y con muy buen año trabajando, pero más que bien siempre me parece que el año que estamos es el mejor y siempre aparece uno nuevo, donde se trabaja con más nivel, con más formación y con alumnado que año a año va cambiando y ayudando a cambiar la cultura institucional que no es nada sencillo. Porque van empujando y entre todos vamos creciendo. Es una institución muy dinámica, permanente cambio, afortunadamente y por suerte. Y bueno, ya te digo, no tenemos espacio ya para nada, no solo para la cantidad de alumnos que hay, sino no hay espacio físico para los ensayos, además por la cantidad de agrupaciones que hay. Así que bueno, muy contentos, muy contentos también con la Escuela de Lutillería, que cada año mejor, este hace un año hermosísimo, haciendo unos trabajos preciosos. Bueno, con cada una de las agrupaciones. Así que bien, bien, bien. Bueno, la verdad que es solamente para felicitar, porque realmente las muestras son divinas, vemos cómo acompaña también la familia, se reúnen todo y como bien decías, hasta el espacio físico queda chico. Siempre sabemos que la cantidad de alumnos que asiste es impresionante, pero el espacio físico queda chico, es impresionante lo que se logra acá adentro. Bueno, la idea es, siempre, la idea es que es una escuela de música, pero realmente la música en este caso es un poco una excusa. Si bien ponemos el acento allí y es la herramienta principal con la que contamos, la idea es que de acá los chicos salgan felices. Es eso, no otra cosa. De ahí, bueno, ojalá que salgan muchos profesionales, que el día de mañana sea su camino, o no. Pero que sí, en sus mochilas de la vida tengan un buen recuerdo que les va a servir para enfrontar las distintas circunstancias que se van presentando. Exacto. Bueno, la verdad que felicitaciones, muchísimas gracias. Y bueno, los estaremos acompañando en las próximas exposiciones. No, gracias a ustedes que siempre nos acompañan y además ayudan a difundir el trabajo que hacen los profes. Y las familias también que siempre están, como vos nombraste recién, tan cerca nuestro, que se juntan aquí. Es un gran club familiar de música, sí. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.